¡Vamos! ¡Loooo! ¡Adelante! ¡Loooo! ¡Vamos! 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 Señor Juan Vicente es un varón. Se llamará Simón, como sus ancestros. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Va a ser muy grande. Muy grande, Simón. Juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por mi honor y juro por mi patria. ¡Hacia el frente del nombre del Rey! Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma. Hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Usted mejor que nadie, Miranda, conoce la importancia de lo que ha ocurrido en Karate. Tenemos una oportunidad irrenunciable para nuestra independencia absoluta. A una nación independiente y libre. Creo que usted tiene razón, Bolívar. ¡Vístete, Simón! ¡Vístete! ¡Quieres propias! Gracias.